Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Gracias por continuar con nosotros en este viernes, ya iniciando nuestro fin de semana de la mejor manera, con un clima muy agradable, un ambiente fresco es el que se está generando a esta hora, 26 grados marca el termómetro ya y hoy tenemos un 90% de probabilidad de lluvia, tormentas se pudieran estar presentando hoy por la tarde-noche, así que por supuesto tómenlo en cuenta en sus planes, quédese en casa a descansar. Y bueno, estas mismas condiciones se van a extender para sábado, domingo, incluso el lunes inicio de semana, estaremos amaneciendo entre 12 y 13 grados y las máximas solamente subirán entre los 23 y 24 grados, tenemos un ambiente muy fresco, un fin de semana muy lluvioso, así que espero que lo disfrute al máximo. ¡Buenas! ¿Qué pasó? Por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. ¡Aquí la mirada! ¡Aquí la mirada, Raúl! ¡Aquí la mirada! Es que viene como vestida de presa de seres o de mujeres. ¡Ay, sí, no! A ver, ¿se parece al virus? Así sí, así sí, así sí, así sí, condena, a ver. ¡Sale el sol por el baño, a ver! ¿Por qué andas tan feliz? ¡Aquí mátate! ¡Aquí mátate! ¡Uy! ¡Oh, pero es que está bonito! ¡Queremos bailar contigo! ¿Por qué andas tan feliz hoy, a ver? Porque es que hace rato me insultaste, me dijiste una cosa bien fuerte porque te puse unos cielos en la espalda. ¡Ajá! Porque eres muy malo, ya tienes que portarte bien. ¡Es una broma! Son bromas aquí de hoy, son novatadas. Mejor nos vamos a ir a las noticias con Memo Choba. Te voy a llevar con Memo Choba para que se equivoque, fíjate. ¡Ay, no! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque en vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes. Gracias.